Fue noticia este día, se conoció que, bueno, el hermano de Rodrigo tuvo un inconveniente por querer robarle a una vecina, saltó un balcón. ¿Qué sabés vos del tema? Nada. Perdón, pero no sé nada. Me acabo de enterar antes de venir acá, por una colega de ustedes que me mandó la nota. Y tampoco tengo contacto con él hace muchos años, así que estoy media perdida, igual que ustedes. Y ahora el tema de no tener contacto, ¿por qué se alejaron, digamos? No, mira, hace muchos años ya nuestros papás, o sea, su papá y mi papá fallecieron. Entonces cuando ya, ¿viste? Se rompe eso, uno medio que pierde contacto. Salvo que el contacto viniera de toda la vida, si vos eso no estabas fomentado desde los papás, se pierde, ¿viste? Y eso fue un poco lo que nos pasó. Nuestros papás no tenían casi relación, peleados de un montón de años y medio que nosotros se diluyó, ¿viste? La relación. Pasan muchas familias, así que no sé mucho de él. ¿Puede ser que tal vez por el tema de haber tenido tal vez una infancia medio difícil, tenga estos problemas ahora cuando es un poco más grande? ¿Qué deducción haces? No sé qué lo llevó a esto, ¿viste? No sé qué te lleva a cometer delitos. No me puedo poner en su cabeza porque ni se me ocurre llegar a eso. Calculo que debe estar pasando necesidades, que debe estar teniendo algunos problemas. No sé, me da mucha pena. Pero no te puedo decir más que eso porque no sé qué le habrá pasado por la cabeza. Y no sé bien tampoco qué es lo que pasó. Me acuerdo que el año pasado también había ocurrido algo, un incidente con las bicicletas, ¿te acordás? Sí, ese sí me sorprendió. Ahora fue como, bueno, dije otra vez. Ese sí me sorprendió más. Pero bueno, nada, mañana me comunicaré con mi primo Rodri y veré en qué puedo ayudarlo. Bueno, de pronto si te surge tal vez ayudarlo, ¿vos estarías? Sí, familia, sí, obvio. Todo lo que pueda salir de mí, yo pueda ayudar, colaborar, aunque sea un granito de arena, lo voy a hacer. Sí, claro.